Probablemente ha escuchado la frase, después del 9-11, llame al 4-11, 1-800-411-PAIN. Pero es posible que no sepa que hay una firma de abogados con experiencia detrás de este número. Si resulta lesionado en un accidente, llame a las oficinas legales de Kennedy Pintaluga al 1-800-411-PAIN. Sus abogados están listos para luchar por la compensación que usted podría merecer. Recuerde, después del 9-11, llame al 4-11, 1-800-411-PAIN. Recuerde, después del 9-11, 1-800-411-PAIN.